qué tal amigos bienvenidos a su canal de español magical spanish hoy tenemos el verbo recibir y lo vamos a conjugar en los 18 diferentes tiempos verbales más comunes en español a manera de introducción tenemos recibir este es un verbo regular el infinitivo es recibir verbo terminado en ir el participio pasado en inglés sería recibe en español recibido el gerundio reciben en español va a ser recibiendo esta es una información muy importante especialmente cuando hablamos de los tiempos compuestos vamos a comenzar con los tiempos del modo indicativo y el primer tiempo va a ser el presente simple yo recibo tú recibes él ella usted recibe nosotros o nosotras recibimos vosotros vosotras recibís ellos ellas ustedes reciben el pasado simple nos va a quedar yo recibí tú recibiste él ella usted recibió nosotros nosotras recibimos vosotros vosotras recibisteis ellos ellas ustedes recibieron continuamos con el imperfecto y nos va a quedar yo recibía tú recibías él ella usted recibía nosotros nosotros nosotras recibíamos vosotros vosotras recibíais ellos ellas ustedes recibían a continuación tenemos el condicional yo recibiría tú recibirías él ella usted recibiría nosotros nosotras recibiría nosotros nosotras recibiríamos vosotros vosotras recibiría vosotros vosotras recibiríais ellos ellas ustedes recibirían un aspecto muy importante a considerar son la estilo de o el acento gráfico que tenemos especialmente en el tiempo imperfecto, el condicional y el futuro. Ahora tenemos el estudio de los tiempos progresivos o continuos. Recordemos, cada vez que usamos estas dos palabras, progresivos o continuos, hacen referencia al gerundio, al ING del inglés, las terminaciones andoendo en español. Para el presente progresivo vamos a decir, yo estoy recibiendo, tú estás recibiendo, él, ella, usted está recibiendo, nosotros, nosotras estamos recibiendo, vosotros, vosotras estáis recibiendo, ellos, ellas, ustedes están recibiendo. Luego tenemos un pasado progresivo, yo estuve recibiendo, tú estuviste recibiendo, él, ella, usted estuvo recibiendo, nosotros, nosotras estuvimos recibiendo, vosotros, vosotras estuvisteis recibiendo, ellos, ellas, ustedes estuvieron recibiendo. Continuamos con el imperfecto progresivo, yo estaba recibiendo, tú estabas recibiendo, él, ella, usted estaba recibiendo, nosotros, nosotras estábamos recibiendo, vosotros, vosotras estabas recibiendo, vosotros, vosotras estabas recibiendo, vosotros, vosotras estabas recibiendo, ellos, ellas, ustedes estaban recibiendo. Continuamos con el condicional progresivo, yo estaría recibiendo, tú estarías recibiendo, él, ella, usted estaría recibiendo, nosotros, nosotras estaríamos recibiendo, vosotros, vosotras estaríamos recibiendo, vosotros, vosotras estarías recibiendo, vosotros, vosotras estaríamos recibiendo, ellos, ellas, ustedes estarían recibiendo. Ahora tenemos el futuro progresivo, yo estaré recibiendo, tú estarás recibiendo, él, ella, usted estará recibiendo, nosotros, nosotras estaremos recibiendo, vosotros, vosotros, vosotras estaréis recibiendo, ellos, ellas, ustedes estarán recibiendo. Otro de los tiempos de mucha frecuencia, tanto en inglés como en español, es el futuro próximo con ir a. Para las oraciones afirmativas, vamos a decir, yo voy a recibir, tú vas a recibir, él, ella, usted va a recibir, nosotros, nosotras vamos a recibir, vosotros, vosotras vais a recibir, ellos, ellas, ustedes van a recibir. Para las oraciones negativas, va a ser la misma estructura, simplemente agregamos el adverbio de negación no. Yo no voy a recibir, tú no vas a recibir, él, ella, usted no va a recibir, nosotros, nosotras no vamos a recibir, vosotros, vosotras no vais a recibir, ellos, ellas, ustedes, ellos, ellas, ustedes, no van a recibir. También es muy importante que conozcamos el pretérito imperfecto del indicativo con ir a, lo que en inglés sería, para las oraciones afirmativas, I was going to, y vamos a decir, yo iba a recibir, tú, ibas a recibir, él, ella, usted iba a recibir, nosotros, nosotras íbamos a recibir, vosotros, vosotras íbais a recibir, ellos, ellas, ustedes iban a recibir. Para las oraciones negativas, vamos a decir, yo, no iba a recibir, tú, no ibas a recibir, él, ella, usted, no iba a recibir, nosotros, nosotras, no íbamos a recibir, vosotros, vosotras, no íbais a recibir, ellos, ellas, ustedes, no iban a recibir. Hemos llegado a la conjugación de los tiempos compuestos del modo indicativo. Aquí es muy importante recordar que vamos a emplear el auxiliar haber, o el verbo haber como auxiliar. Y comenzamos con el presente perfecto. Yo he recibido, tú, has recibido, él, ella, usted, ha recibido, nosotros, nosotras, hemos recibido, vosotros, vosotras, habéis recibido, ellos, ellas, ustedes, han recibido. Continuamos con el pasado perfecto. Lo hemos mencionado siempre. Es un tiempo verbal que poco se usa a nivel oral, pero aparece en un contexto de textos, digamos, antiguos o de un español muy formal. Vamos a decir, yo, hubo recibido, tú, hubiste recibido, él, ella, usted, hubo recibido, nosotros, nosotras, hubimos recibido, vosotros, vosotras, hubisteis recibido, ellos, ellas, ustedes, hubieron recibido. Continuamos con el pluscuamperfecto y vamos a decir, yo había recibido, tú, habías recibido, él, ella, usted, había recibido, nosotros, nosotras, habíamos recibido, vosotros, vosotras, habíais recibido, ellos, ellas, ustedes, habían recibido. Ahora viene el condicional perfecto. Yo habría recibido, tú, habrías recibido, él, ella, usted, habría recibido, nosotros, nosotras, habríamos recibido, vosotros, vosotras, habríais recibido, ellos, ellas, ustedes, habrían recibido. Y tenemos luego el futuro perfecto. Yo habré recibido, tú, habrás recibido, él, ella, usted, habrá recibido, nosotros, nosotras, habremos recibido, vosotros, vosotras, habréis recibido, ellos, ellas, ustedes, habrán recibido. Hablemos ahora acerca de los imperativos o de las órdenes. Para tú, en los comandos afirmativos, diríamos, recibe. Para usted, reciba. Para nosotros o nosotras, recibamos. Para vosotros o vosotras, recibid. Para ustedes, sería, reciban. Y veamos en las oraciones negativas. Para el pronombre tú, el imperativo negativo será, no recibas. Y vemos que hay una diferencia entre el afirmativo y el negativo. Recibe, no recibas. Para usted, queda igual. Reciba, no recibas. Para nosotros o nosotras, afirmativo, recibamos. Negativo, no recibamos. Para vosotros, afirmativo, recibid. Pero el negativo va a cambiar su forma y vamos a decir, no recibáis. Y para ustedes, reciban, no reciban. Va a ser exactamente igual. Muy bien, esto ha sido todo, amigos. Por favor, suscríbete totalmente gratis a este canal. Regálame un like o me gusta si esta presentación ha sido de tu agrado, por supuesto. Y de esta manera nos vas a ayudar a crecer como canal y a aumentar nuestra comunidad. Por favor, comenta. Escríbeme tus comentarios aquí abajo de la caja de descripción acerca de esta presentación. Y ojalá puedas compartir este video con otras personas que están aprendiendo español. También te pido que por favor active la campanita de notificaciones para que recibas una alerta cada vez que subamos una nueva clase o video. Mi nombre es Raúl Joven León. Mi correo electrónico rjoven66 arroba gmail.com Bueno, amigos, hemos llegado al final de esta presentación dedicada al verbo recibir, to receive, conjugado en los 18 diferentes tiempos verbales más comunes del español. Gracias por el privilegio de tu tiempo. Muchas gracias por ver esta presentación y mil gracias por visitar mi canal. Yo espero verte en una próxima clase o un próximo video. Hasta pronto, amigos. Un abrazo.